hola qué tal cómo estamos yo soy ana y este es mi canal ana profumi el vídeo de hoy es diferente pero es que hace mucho tiempo que lo quiero hacer porque tengo cositas aquí acumuladas que yo creo que esto que contar porque son interesantes y me he decidido hacer un haul no es decir ahí esta semana hay un vídeo extra porque os quiero explicar os quiero enseñar estas cositas que me he comprado a lo largo de este mes y creo que algo también ya sí a finales de septiembre la cosa es que sólo hay un perfume y el resto son otras cositas de maquillaje de uñas etcétera etcétera yo soy la persona que creo que me maquillo peor en la fe de la tierra es decir no sé maquillarme cada uno tiene sus limitaciones pues yo tengo esta no me sé maquillar bueno si sólo por a esta tengo otras pero una de ellas es que no me sé maquillar así que nada os enseño unas cosillas que me van muy bien y son muy prácticas para maquillarme y nada un perfumito por ahí unos pintaguñas espero que os guste este pequeño haul que os he hecho de cositas que he ido acumulando como siempre si queréis me podéis seguir en instagram en arroba a la condos en es punto profumi y también sabéis como siempre que me haría y súper feliz si os suscribís a mi canal así que nada vamos a empezar os voy a enseñar de cositas y vamos comentando bueno pues vamos a empezar con un primer bueno el primer y el único perfume que hay en este haul que hace poquito que ha llegado y que de hecho hace poquito que está a la venta y es de yves rocher y es una vainilla es my shiny vainilla y es esta de aquí la fui a probar porque yo siempre voy bueno de hecho yves rocher siempre cuando se acerca a navidad saca estos aromas así más dulcecitos avainillados chocolatosos etcétera no con naranja con canela bueno los típicos aromas de navidad el año pasado también sacó uno pero a mí la vainilla del año pasado no me acabo de gustar y este pues digo voy a probar siempre 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 con la esperanza de que estos señores se les vuelva a iluminar la bombilla y creen otra vez un perfume como el que tenían de vainilla que eso era maravilloso no es así ya os lo digo no es así pero es bueno a mí me ha gustado es un buen perfumito de vainilla a ver no es un perfume porque siempre digo perfume es uno de toalette esta vez que yves rocher los estés de toalette y rocher pues no tienen una pedazo de estela ni una pedazo de duración pues este tampoco pero el aroma es bastante agradable básicamente esto es vainilla con sándalo y ya básicamente es esto flor de vainilla mejor dicho con sándalo es un ámbar vainilla el frasquito lo veis que es así como bastante mono sí y es un perfumito pues como muy 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 agradable el precio es de 17 95 y ahora sobre todo si tenéis la mítica tarjeta del rocher hay un descuentito que os hacen de un 20% me parece que es porque bueno pues es el lanzamiento y eso a ver es una vainilla muy agradable es una vainilla con un punto dulce a mí me parece como si tuviera también algo como de melocotón no un durazno así dulcecito no hay un punto ahí no sé qué parece a mí me parece durazno no sé no está no está declarada sólo pone flor de vainilla vainilla y sándalo y ya pero no sé no tiene este punto así un poquito más dulce como si fuera un durazno y es muy agradable este es el típico perfumito para estar en casa estos perfumes que apetecen mucho ahora también en otoño ponerte para para estar en casa para un perfumito muy agradable no sé a mí me ha gustado mucho y ya os digo no os esperéis una estela espectacular y una duración espectacular porque repito es uno de toalette de ives rocher y ya sabemos lo que hay pero el aroma es muy 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 agradable y yo creo que vale mucho la pena y aprovechando hay una mosca hay una mosca que creo que quiere salir en el vídeo también aprovechando mi visita y se me va la luz hoy madre mía bueno aprovechando la visita a ives rocher he comprado el que es ya uno de mis básicos que utilizo siempre y que me encanta y que no sé si conocéis y os quería enseñar que es este desmaquillante de ojos de aquí que es el pur blauet es una maravilla vale esto es está el que es 2 trifásico vale y este no es trifásico pero este es especial para ojos sensibles vale es decir hay uno que es para waterproof y este es especial para ojos sensibles a mí me gusta muchísimo los desmaquillantes de ojos de ives rocher he comprado algunos que imitan el estilo de ives rocher como por ejemplo en lidl me parece que compré uno pero no desmaquillaba bien y además te dejaba toda la parte esta del ojo y todo esto como muy aceitoso y es muy molesto otros lo resecan mucho y realmente para mí el desmaquillante de ojos que es más agradable y que realmente desmaquilla muy bien y que a mí me va mejor es este de aquí hay veces que a lo mejor para no ir a un ives rocher o para tal compro otro pero si puedo este para mí es el mejor os quiero hablar también de pintaguñas de la pintura de las uñas de las uñas que es otra de mis obsesiones yo siempre voy con las uñas pintadas bueno casi siempre me gustan mucho las uñas pintadas me gustan mucho no necesariamente largas pero sí pintadas porque no se me dan un aspecto como de d de limpieza no no sé y además hay bastante top en este aspecto de que cuando se empieza a ver la pintura de cuando una se ha pintado mal no soy un poco como obsesiva esa palabra hacía mucho tiempo que me las estaba haciendo ahora en una cadena que bueno que no hay por toda españa y que están salen bastante bien de precio pero las notaba un poco débiles yo nunca he tenido la uña débil nunca me mordido me mordido las uñas pero sí que es verdad no que con estas pinturas que ponen son un poco más agresivas porque penetran mucho en la en la uña y luego después más que la pintura que siempre un tipo de buena calidad pues no te la estropea sino que sabéis que para poner la pintura esta permanente tienen que limar la uña no para que entre penetre bien la pintura y tal entonces claro si vas limando la uña quieras o no aunque la vayas cortando se va pues debilitando entonces hace un mes que me las pinto yo ahora justamente tengo este color así como muy natural que no tiene nada pero se me puso entre ceja y ceja que tenía que encontrar el color berenjena y me fui a buscar el color berenjena en primor a ver había muchos tipos de lilas había muchos tipos de morados pero no acababa yo de encontrar el color berenjena vale que también diréis cuál es el color berenjena bueno pues el color berenjena es el color que tiene la berenjena obviamente pero sabéis que con esto de los colores no cada uno los vemos un poco como como nos da la gana como podemos o como queremos la cuestión y ya está que ya lo he encontrado ya lo he encontrado y os quería hablar porque es de una marca que tengo otros pinta uñas que me van muy muy bien porque creo que pintan muy bien el pincel tiene una medida genial va súper bien secan bien yo estoy encantada y es este es este catriz que tengo dos y ahora es este catriz no lo podéis apreciar bien en el vídeo veo que se ve como un poquito más rosado de lo que es si este es más oscurito es color berenjena y este de aquí ahora no encuentro el número que es pero aquí el 101 al el 101 que es berry mary vale ya digo aquí está más rosita de lo que realmente es está muy bien de precio estos catriz os lo pondré aquí en el titulito porque este me lo compré en primor y ahora realmente no recuerdo exactamente el precio pero vamos que no son ni como el opi ni nada de esto no y luego encontré otro color que es este de aquí el 118 you had me at merlot que es un color vino vale lo veis aquí parece que en el vídeo parece es diferente es también más oscuro aquí parece un rojo más vivo es un color más vino si un color rojo más vino y me encantan estos dos me los he pintado me he pintado las uñas mejor dicho con estos dos colores y quedan súper bonitas con los dos no sé si conocéis esta marca de uñas de mejor dicho de pintaguñas como estoy hoy es viernes es viernes no se puede grabar los viernes no se puede grabar los viernes porque no estás estás ya estás bueno decía que me pintan las uñas con estos dos colores y realmente quedan chulísimas y ya digo tener este tapón citó y lo que es el pincelito hay algunos que son como muy estrechos pero este yo creo que la medida que tiene va muy muy bien así que nada si estáis buscando el color veranjena ya os digo este 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 de catriz y este es un color más vino si más me gusta mucho los dos para ahora para otoño invierno me encanta bueno este mes también he comprado algo de maquillaje yo me compro muy poco maquillaje porque normalmente los días en el día a día yo no me maquillo me maquillo muy poco para el día a día a no ser que pues eso no tenga una cena o tal entre sí pero si no un poquito tampoco sorde soy de ir a cara lavada esto tampoco o sea algo ya tenemos una edad y algo nos tenemos que poner pero no me pinto como una puerta es decir yo ahora me veo y me veo pintada como una puerta y además es que no acaba de gustar pero bueno también está la cámara no y es que si no me pinto parezco el bueno el fantasma de la ópera entonces y es viernes repito desde el viernes todavía tienes que pintar un poquito más bueno lo que os decía que me voy he comprado tres cositas vale dos son prácticamente son iguales pero tienen un matiz mira son de la marca essence que también es muy baratita y son estos lápiz de ojos a ver yo tengo la habilidad de pintarme cada ojo de diferente manera como os he dicho no sé pintarme vale y cada o sea la raya me la pongo de una manera en uno y de otra manera en otro siempre me gusta más como me queda en este de aquí en el izquierdo me pinto con la izquierda y soy zurda no sé si tiene algo que ver no lo sé pero me queda siempre mejor este ojo que este de aquí nunca me quedan iguales vale entonces a veces parece que sea incluso un poco bizca en fin cosas del maquillaje no porque yo veo aquí compañeras que hacen vídeos que se maquillan súper bien y luego digo y tú dónde vas así bueno es igual entonces lo que a mí me gusta de estos lápices de sense primero me gusta el precio que son baratísimos si valen un 80 o un 90 es que no sé si apreciará si se apreciará bien que tiene esta puntita que es como muy 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 finita vale y es muy fácil hacerte la raya porque si yo me pongo un lápiz como no sé de maquillarme si me pongo con un lápiz con punta gruesa entonces me hago una raya que es todo el ojo raya ese es de color negro y este de aquí no perdón este es el de color negro y este de aquí lleva un ligero pues que no se aprecia un ligero brillito vale pero es que no bueno no se va a apreciar un ligero brillito es negro y con alguna algunos puntitos de brillitos de purpurinas muy discreto pero me gustan muchísimo estos lápices y de hecho yo es con lo que me pinto los ojos porque es que si no es que no me sé pintar ya con esto me pinto mal imaginaros me pinto o intento hacerlo con otra cosa que por cierto si tenéis consejitos de maquillaje dármelos dármelos porque os estaré agradecida toda la vida y después que me he comprado bueno pues me he comprado un labial que todo el mundo habla de estos labiales y no tengo ninguno porque normalmente yo nunca me pinto los labios y es este de aquí tenía ganas de tener un color así que de hecho es el que llevo y es un color bueno es el 106 mate de mercadona es un color entre un morado también y un rosa fucsia yo me veo muy maquillada muy pintada con este color porque no estoy acostumbrada pero bueno me gusta pero me cuesta verme así para salir a la calle por ejemplo para ir a trabajar nunca me pinto los labios pero sí que es verdad quizás es la edad que cada vez me gusta más pintarme los labios si salgo porque pues porque es una cosa de no sé no es decir estoy un poco así baja a dar pues si te pintas los labios te cambia como la cara no te cambia la expresión no no sé o tú misma te pones así como de más buen humor entonces cada vez más voy a comprarme yo siempre era muy de brillitos o rositas y cada vez estoy buscando más rojos fucsias no colores así más más vivos yo os digo este es el 106 de mercadona es de los mates y me encantan también no me sé pintar los labios tengo muy pocos labios tengo los labios muy finitos y entonces pues claro depende de cómo me veo como extraño pero bueno estas han sido mis compras de maquillaje súper baratitas este labial creo que vale unos 44 euros 60 o algo así en mercadona y ya digo los lápices de labios hay perdón los lápices de ojos creo que valen 1 90 de la marca essence así que ya sabéis si sois patosas como yo os irán de maravilla pues nada hasta aquí este mini hall que tenía cosas aquí que decía y esto lo tengo que contar esto lo tengo que decir y que digo muchas cosas por instagram porque por instagram cuento cositas pero digo a ver lo voy a contar también en youtube porque si no hay gente que no se entera y entonces no puede ser así que nada he decidido sacar este mini vídeo extra esta semana y este mini hall y nada nos vemos la semana que viene con en principio los dos vídeos que normalmente saco durante la semana y un especial de halloween especial de halloween porque aquí todo el mundo celebra halloween pues no sé algo tenemos que hacer así que nada que vaya muy bien y nos vemos por aquí